Hola amigos de YouTube, ¿cómo han estado? Sean bienvenidos a este nuevo video. No sé si lo recuerdan pero, en noviembre del 2016 subí un video titulado, 6 goleadas del fútbol hechas por equipos pequeños a equipos grandes. Ese es el video más visto de mi canal en la actualidad, a mi me gustó mucho hacerlo y me alegra que haya tenido esta cantidad de visitas. Pero también es posiblemente el video más criticado que he hecho. Me criticaron por muchas cosas. Que la voz del locuendo no les gusta, que no sé diferenciar la pronunciación de la C a la S, que tengo mala ortografía, que si esto que si lo otro, en fin. Aquellas críticas honestamente pienso que las hizo gente que posiblemente les disgusta los videos con la voz esta de Jorge, y que cree que voy a reemplazar en cada palabra la letra C por una S, como si eso fuera divertido. De todas formas, hay otro tipo de críticas a ese video, que la verdad tengo que admitir que si tienen mucha razón, y es el hecho de tratar de equipo pequeño, a varios equipos de aquel top, sin tomar en cuenta su pasado glorioso cuando eran clubes de élite. Ya pedí perdón por esas equivocaciones, y como muchos de los usuarios que vieron aquel video me dejaron varios resultados que pude haber puesto, decidí tomar esas sugerencias para esta segunda parte, que usaré para mejorar aquel top. Espero que les guste este video, y perdón por toda esta introducción. Comencemos. Número 6 El sexto lugar nos transporta hasta el 3 de agosto del 2011, en el World Football Challenge de aquel año. En aquel partido se enfrentaron el FC Barcelona y las Chivas de Guadalajara. El partido inició normalmente, como todos se esperaban el Barça, abrió el marcador con gol de David Villa al minuto 3 del partido. Dejando así el partido al finalizar el primer tiempo. En el segundo tiempo la historia sería distinta, ya que en el minuto 60, con un golazo de Marco Fabián de la Mora, las Chivas lograban empatar el partido. El segundo gol vino del mismo Marco Fabián, de nuevo con un golazo, al minuto 63, que le daba la vuelta al marcador al Barça de Guardiola. El 1 a 3 vino gracias al jugador Giovanni Casillas al minuto 72 gracias a una desatención de la defensa rival. Y finalmente en el minuto 93, Verdusco liquidó el compromiso marcando el 1 a 4 final. Número 5. En el quinto lugar encontramos a una de las humillaciones más grandes que ha recibido el considerado por muchos, mejor equipo de la historia. Fue el 27 de octubre del 2009, en la Copa del Rey Española. Era el partido de ida de los 16 avos de final, donde se enfrentaron el Alcorcón contra el Real Madrid. El Alcorcón era un equipo que en ese entonces se encontraba en la segunda B en España, y el Real Madrid bueno, todos saben cómo era el equipo blanco, lleno de figuras como Raúl, Benzema, Van Nistelrooy, que precisamente jugaron ese partido, y que no sabían lo que les esperaba. El partido inició, y en el minuto 15 el Alcorcón abrió el marcador con gol de Borja Pérez. El segundo gol vendría por intermedio de Álvaro Arbeloa, pero en propia puerta, al minuto 21. Finalmente el tercer gol vino en el minuto 40 gracias a una desconcentración de la defensa merengue que deja a Ernesto Gómez solo para marcar sin problema. Ya en el segundo tiempo, el Alcorcón selló ese encuentro histórico con gol otra vez de Borja Pérez al minuto 51 para así, terminar con ese partido que todos recuerdan como, el Alcorconazo. Un equipo lleno de canteranos del Madrid le daba una lección al club que los rechazó, y que posteriormente eliminaron de la copa. Número 4 El puesto número 4 nos sitúa en España, el 11 de mayo de 1991. Era la fecha número 34 de la liga española, donde se enfrentaban los equipos de Cádiz, contra el Barcelona. El Barça, que era prácticamente campeón de aquella liga en ese momento, contaba con el famoso Dream Team dirigido por Johan Cruyff, y quería asegurar su título enfrentándose al modesto equipo del Cádiz, que luchaba por el descenso, y solo le servía la victoria ante los culés para mantenerse con vida. El partido inició de la mejor manera, ya que a los 5 minutos del primer tiempo, Pepe Mejías adelantó a su equipo. El 2 a 0 llegó por intermedio del jugador Quevedo en el minuto 19, y el tercero llegó por medio de Derticia en el minuto 32. El primer tiempo acababa 3-0 a favor del modesto equipo amarillo que estaba salvándose milagrosamente del descenso. En el segundo tiempo, el equipo terminaría de hacer su hazaña tras el cuarto gol de Quevedo nuevamente. El partido terminó con victoria 4 a 0 ante el Barcelona, logrando salvar la categoría. Aún así, el Barça se coronó campeón al día siguiente. Número 3 Nos vamos a Argentina en esta tercera posición, el día 15 de mayo del 2010. Ese día se enfrentaban en la última fecha de la liga de aquel país los equipos de River Plate, contra Tigre. Ese día se despedía del equipo el jugador en ese entonces, Marcelo Gallardo, donde recibió un reconocimiento de parte de la hinchada y directivos, por todo lo que hizo en el club. Aunque sus compañeros no hicieron un buen partido para despedirlo. Tigre abrió el marcador en el minuto 10 con gol de Claudio Pérez. Un minuto después, con un golazo de José San Román, Tigre ponía el partido 0 a 2 en el Estadio Monumental. En el minuto 16 llegó el tercer gol, por medio del jugador Pablo Fontanelo, gracias a un tiro de esquina. En el minuto 36, con una buena jugada, el jugador Mariano Pacini anotó el 0 a 4, y finalmente en el minuto 43, Leandro Lázaro marcó el quinto, para así finalizar el primer tiempo 0 a 5 a favor de Tigre. El segundo tiempo arrancó, y Rogelio Funes Mori en el minuto 50, marcó el 1 a 5 para River, el cual sería el resultado final del encuentro. Qué pésima despedida. Número 2. El partido que se encuentra en la segunda posición, se disputó el 13 de abril del 2013, también para la Liga Argentina por la fecha 9. En aquel encuentro se enfrentaron los equipos de San Martín de San Juan contra Boca, Juniors. Muy temprano, en el minuto 2, el jugador Humberto Osorio Botello abrió el marcador para San Martín. El segundo gol fue en el minuto 20, tras un error del arquero, Jorge Luna terminó marcando un rol que iba a ser centro. Boca descontó en el minuto 38, con un rol de penal marcado por el jugador Silva. Aún así, al minuto 40, Landa marcó el 3 a 1, y Osorio Botello marcó el cuarto en el minuto 46, para así terminar el primer tiempo. El segundo tiempo sería una prolongación de la humillación, ya que en el minuto 54, Osorio Botello marcaba su triplete, y ponía el partido 5 a 1. Y finalmente, Penko al minuto 60 marcó el 6 a 1 final, para terminar con esa gran goleada al equipo boquense. Número 1. Llegamos al primer puesto, donde el protagonista de la derrota, también es un club argentino. Fue en el torneo clausura de Argentina de 1996, en la fecha 8 el día 5 de mayo. Se enfrentaban ese día el Boca Juniors, y Gimnasia y Esgrima la Plata. Ese día se suponía que era algo grandioso para Boca, ya que se reinauguraba la bombonera después de unos arreglos y todos querían ver a su amado equipo en el estadio reinaugurado. Pero comenzó la pesadilla, y fue rápidamente. En el minuto 2, Gimnasia abrió el marcador, con gol de Guillermo Barrios Esqueloto. Ese mismo jugador marcó el segundo gol del partido, en el minuto 13. En el minuto 39, Albornoz hace una buena definición tras quedar mano a mano con el arquero de Boca, para así marcar el 0 a 3. Y antes de acabar el primer tiempo, en una contra del equipo de Gimnasia, hecha por el jugador Guillermo Barrios, este con una gran definición hace el 0 a 4 para así irse al descanso. En el segundo tiempo, tras una falta, en el minuto 51, el jugador Mársico marcó el quinto gol de penal, y este gol fue especial ya que fue ovacionado por los hinchas de Boca, por ser ex jugador del club. Y para finalizar, Sacone marca el 0 a 6 final en el minuto 80. Una gran goleada para un club, en su propia casa reestructurada. Y ya, con esto termina el video. Espero que les haya gustado esta vez, y que haya hecho un mejor video que el anterior. Y no me vengan a joder con eso de que, eso no es un equipo grande, está mal, no sabes nada de fútbol, bla bla bla, porque estos puestos los hice gracias a sus comentarios, y si quieren decir algo a alguien, díganselo a ellos. O a tus pinches amiguitas. En fin, si les gustó den like, comenten, compartan y suscríbanse al canal para nuevos videos. También les invito a seguirme en mis redes sociales, los links están abajo en la descripción. Por cierto amigos, me he creado un correo electrónico especial para ustedes. Acá pueden ver la dirección, y está disponible para cualquiera que quiera sugerirme una historia para un nuevo video, que tenga ganas de hablarme de una historia personal, preguntarme alguna cosa, bueno, ahí tienen una nueva manera de contactarse conmigo a parte de las redes sociales. Una cosa más, les aviso que faltan 147 días para que inicie el mundial. Y ahora sin nada más que decir me voy, se despide Gankris5. Chau. 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 Chau.